Saliste sin rumbo al sur De a veces quiso tu corazón abrir camino en este lugar Fue la noche más oscura de soledad Por más que digan los demás, no hay ruido en tu interior Nadie callará la propia voz Se acaba el tiempo de esperar, es el momento de tu ilusión El coraje de tu canción Por más que digan los demás, no hay ruido en tu interior Nadie callará la propia voz Se acaba el tiempo de esperar, es el momento de tu ilusión El coraje de tu canción Será el camino o una roca en el mar De las tantas que arrojas O al perfume en la noche de tempestad Serán los tallos de esa flor, la que añore verte más Pero tu vida es la flecha que no ha de regresar Por más que digan los demás, no hay ruido en tu interior Nadie callará la propia voz Se acaba el tiempo de esperar, es el momento de tu ilusión El coraje de tu canción No hay ruido en tu interior No hay ruido en tu interior